Hola Marina, ¿cómo están? ¿Cómo van los nervios previo a la final? Creo que estamos un poquito ansiosos, pero el equipo se viene preparando toda la temporada para llegar justo a este momento, que es llegar a una final. Y creo que las cosas se han dado de la manera que debía ser. ¿Cómo va la competencia con Shamara? ¿Cómo va esa comunicación junto a la otra armadora que acaba de llegar hace poquito? Sí, no existe competencia entre nosotros, sino que es una parcería muy grande. Y al final es para el bien del equipo y creo que llamáramos una pieza que vino para aportar al equipo también con su experiencia. Y bueno, es eso, es una tratando de apoyar a la otra y para que el mejor del equipo salga. Por supuesto, creo que el hincha Blanque Suez es nuestro séptimo jugador ahí en cancha y para estar apoyándonos también, que es una fiesta muy bonita para todos que están viendo desde el Movistar, acompañando el espectáculo. Yo digo que no es un espectáculo porque nosotros somos los principales ahí, pero la hinchada es increíble, todo el ruido y el apoyo que nos da. Así que estén con nosotros en estos partidos de la final también. Hola, Esmeralda, ¿cómo estás? Bueno, cuéntame, ¿cómo están los nervios, la ansiedad previo a la final? Bien, súper contentas. Yo creo que más que nervios, estamos ya preparadas para el día de mañana. Estamos trabajando bastante bien en estos dos días que nos ha tocado entrenar. Hemos estado súper enfocadas en lo que nos toca para el día de mañana. Cuéntame, ¿cómo has visto las nuevas inclusiones? De hecho, también Brenda Lobatón es una de ellas porque se está recuperando de la lesión, está Yamara, ¿cómo las ves? Bien, en verdad yo creo que Brenda ya está en un nivel bastante bueno, por decirlo así. Yamara vino a sumar bastante al equipo. Creo que hemos trabajado bastante con ella. Entonces, lo único que creo que las que se están sumando al equipo es para aportar y creo que eso es bueno para Alianza, ¿no? Lo más importante es el equipo y nosotros eso lo tenemos súper claro. En cuanto a las finales, ahora sí meternos de lleno. Una final más, la tercera consecutiva junto a la regatas. ¿Hay una especie de querer cobrarse la revancha, tal vez, contra el equipo de Chorrillos? Yo creo que más que todo la revancha, creo que nosotras entrenamos y desde el día uno que vino el profe Petri nosotros estuvimos súper claros que el objetivo era llegar a la final y estamos en la final. Estamos trabajando para que nuestro objetivo se cumpla. Entonces, creo que vamos a ir partido a partido porque no va a ser fácil. Tenemos a un equipo que es bastante bueno, tiene unas jugadoras bastante buenas. Pero creo que también nosotras nos preparamos y mañana vamos a ir a demostrar lo que nosotros trabajamos en el campo.